La primera lectura del día de hoy nos presenta a Pablo y a Bernabé en el curso de lo que vino a ser el primer viaje misionero de este gran apóstol de los gentiles, es decir, de San Pablo. Pero hay varias cosas que notar aquí. La primera es que, según la costumbre que lleva la Escritura, Bernabé se nombra primero, lo cual indica que probablemente el que estaba al frente de esa primera misión, por lo menos cuando ellos salieron de Antioquía de Siria, era Bernabé. Qué gran hombre, qué gran testigo de Cristo, la Escritura habla en términos elogiosos de él, un hombre de costumbres sanas, un hombre recto y sobre todo un hombre lleno de Espíritu Santo. Pero en el curso de la misión van surgiendo cosas, es natural. Por ejemplo, un compañero de misión que se llamaba Juan, o como nombre completo Juan Marcos, cuando llegan a la isla de Chipre decide quedarse, es decir, el grupo, el pequeño grupo misionero se divide, se separa. Y se da un cierto conflicto, porque Pablo sentía que el Evangelio debía llegar pronto a lo que es hoy Turquía, en esa época se llamaba Asia Menor, mientras que Juan Marcos, por razones que no conocemos completamente, creía que debían afianzar más la presencia en Chipre, en la isla de Chipre, o tal vez se sentía un poco cobarde para seguir en ese viaje a tan gran distancia y con tantas incertidumbres. El hecho es que se produce una división. Y otra cosa para destacar es que en el curso de ese largo viaje misionero, Pablo poco a poco se va formando y se va destacando como predicador. Y es hermoso ver que Bernabé, que había empezado dirigiendo esa misión, le va dando el espacio a Pablo para que desarrolle ese carisma. Es decir, de las cosas interesantes que pueden decirse en favor de Bernabé, es que no es una persona ni celosa del poder, ni celosa de protagonismo. Muy al contrario, Bernabé quiere que la obra de Dios se haga, y se haga de la mejor manera. Y por eso, a medida que Pablo va recibiendo tan visiblemente esa gracia del Espíritu para predicar con poder, lo que hace Bernabé es discretamente ir pasando a un segundo plano. A partir del segundo viaje misionero, Pablo será ya el claro líder en la propagación de la Buena Nueva por toda esa cuenca del Mediterráneo. O sea que el retrato que nos presenta la Biblia es, al mismo tiempo, de una grandeza incomparable y de un realismo muy cercano a lo que nosotros encontramos en nuestras comunidades hoy. Porque también hoy pueden aparecer diferencias de opinión, pueden aparecer tensiones, pueden aparecer divisiones incluso, por lo menos en cuanto a los procedimientos. Y qué hermoso ver que por encima de todo eso, el gran, gran maestro y jefe de la misión es el Espíritu Santo de Dios. Lo más importante no va a ser al final ni Juan Marcos, que entre otras cosas es el mismo Marcos evangelista, no es, el gran importante no va a ser Marcos, ni va a ser Bernabé, ni va a ser Pablo. Pero el importante es Dios, el importante es el Espíritu Santo de Dios, que es el que va guiando la misión. Y el importante es Jesús, de quien se da testimonio. Y si todos en la iglesia vamos percibiendo esto, creo que podemos seguir mejor el camino del Señor y creo que podemos servir mejor su evangelio de salvación.